Nosotros, Feliz Navidad atrasada, y yo me iría directamente a preguntarte, ¿el turismo, el sector turístico, ya se recuperó después de la pandemia? Aunque, bueno, hay que decirlo, la pandemia todavía no termina, los contagios todavía no terminan, pero ¿se ha recuperado? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Mirzi, encantado de estar con ustedes y felices días también. Mira, el turismo se ha recuperado lentamente, pero es una recuperación extraña porque hay destinos donde ha habido mayor dinamismo en la movilización de pasajeros, de vuelos, de visitantes, sobre todo de extranjeros. Cancún y Los Cabos son dos destinos que han recuperado más del 100% los niveles de aquel 2019 o la etapa prepandemia. Estos niveles de recuperación se deben a la escasa o a la no implementación del cerco sanitario, como se hizo en otros países del mundo, donde se obligó al visitante extranjero a permanecer en cuarentena o presentar documentos probatorios de no contagio de COVID. Esto permitió, por un lado, que esos países tuvieran mayor control sanitario de contagios en sus respectivos países, pero también cerró las puertas al movimiento económico y a la reactivación. Contrario a eso, México hizo las cosas al revés. Permitió esta dinámica económica a cambio también de que muchos de los contagios en los meses anteriores, en los años anteriores, se originaron justo en estos dos destinos, en estas dos penínsulas casualmente, Cancún y Los Cabos. Estos dos destinos han tenido recuperación franca, más del 110-115%, y en otros destinos todavía están en el 85%. Falta una recuperación total para llegar a los niveles de 2019. Pero en términos generales, está avanzando. No obstante, algunas limitantes que tenemos en materia turística, como es la infraestructura. No obstante, tener destinos maravillosos al interior de la República y más de 105 pueblos mágicos, por ejemplo, además de ciudades con alto contenido, por así decirlo, de oferta cultural, arqueológica, de naturaleza, culinaria, gastronómica, y de museos, por ejemplo, en la Ciudad de México. Tenemos muchos destinos, pero hace falta establecer una estrategia integral que detone más allá de los 10 destinos privilegiados que tenemos, o que tenemos identificados como los preferidos a nivel nacional e internacional. Ya sabemos, son los principales destinos turísticos del país, pero te repito, hay otros que hace falta incentivar mucho. Eso justamente era lo que te quería preguntar, Fernando, la falta de incentivarlos, que va desde lo de la promoción turística hasta darle las herramientas, me parece, para que también los prestadores de servicios, los hoteleros, o quienes se quieran sumar a este sector, pues se puedan salir adelante. Hablábamos hace unos momentos del impuesto al hospedaje, que en muchas ocasiones no ha funcionado como debe de funcionar. ¿A qué se ha debido esto? Sí, ese impuesto, que es una cantidad del 2%, por ejemplo, en el precio del boleto del avión, y en general los turistas que ingresan al país, es una cantidad considerablemente alta. Sin embargo, con la desaparición de ProMéxico y estas instituciones que promovían el país en el exterior, pues hace falta seguir promoviéndolo, pero con otras instancias. Hay 15 millones de mexicanos viviendo en el extranjero. Hay una posibilidad de generar turismo nacional, o sea, turismo interno, para otras ciudades que no precisamente están bien conectadas. Y te pongo un ejemplo, Oaxaca, con Huatulco, que es su playa, tiene nada más dos o tres vuelos al día. Tienes que venir a la Ciudad de México para conectar, paradójicamente, ridículamente, el destino de playa de ese estado. ¿Podrías tener mayor dinamismo? Sí, claro. Pero hace falta una estrategia integral que involucre a los tres niveles de gobierno. El gobierno federal, el estatal y el municipal. Porque si no, todos están jalando por su lado y hay una Secretaría de Turismo que promueve, una Secretaría de Comunicaciones que también lo hace por su lado, pero no hay esfuerzos integrados. Y en eso tiene que intervenir, pues, al menos seis, siete secretarías de Estado que permitan tener un mayor dinamismo y mayor activación económica, mayor generación de empleos, y no nada más estar con el eslogan de Vizquita México, o México tiene muchas oportunidades. No, yo creo que hace falta crear esa estrategia institucional, pero de manera integrada. ¿Cómo? No lo han podido hacer ni este sexenio, ni los anteriores, Michi. Es un problema que venimos arrastrando desde hace años, no obstante, el potencial que bien mencionas. Sí, 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 esto es cierto. Esto es algo que no se ha podido hacer, que no se ha podido lograr. Y ¿sabes qué, Fernando? O sea, ahorita estamos hablando del sector turístico, pero cuando nos referimos a temas, ejemplo, seguridad, también hace falta, y hemos platicado con los expertos en esta materia, esta estrategia interinstitucional, esta coordinación de fondo y de forma, cuando hablamos de salud, exactamente pasa lo mismo, cuando hablamos de educación, exactamente pasa lo mismo. Y si ya sabemos cuál es la receta, pues no entendemos por qué las autoridades no la aplican y no la llevan a cabo. Ahora, déjame preguntarte esto. ¿Tú crees que nuestro país, y a pesar de que no tiene este apoyo en promoción turística, es como un menú a la carta, que básicamente, pues, tú quieres un lugar donde haya bajas temperaturas, a propósito de Caracas, que hizo frío y haya nieve, tienes la opción. ¿Tú quieres un lugar de playa? Tienes la opción. ¿Tú quieres un lugar que esté tranquilo y que solamente vayas a comer rico? También tienes la opción. ¿Coincides con esto? Y te lo pregunto, porque vamos a escuchar, esta semana entrevistamos a Alba Suárez, ella precisamente está involucrada en este sector turístico, y eso fue lo que nos dijo. Vamos a escucharla y me dices si coincides o no. Este país, yo creo que es uno de los países más privilegiados de todo el mundo, porque tiene todo tipo de climas, todo tipo de medioambientes. Tenemos una litoral bastante grande con diferentes tipos de playas, de costas, de color de mar. Como un menú de un restaurante, podemos elegir qué es lo que queremos. Me voy a la playa o me voy a Guanajuato a vivir una tradición muy mexicana de Navidad o me voy al Distrito Federal que a lo mejor no está tan lleno y que voy a poder visitar los museos. ¿Lo calificarías igual, Fernando? Sí, hace falta precisamente promover, incluso en los destinos preferidos, pues hay lugares, ahora sí que dicen que destinados o que consumen solamente o que están hechos para consumo de los extranjeros. Te pongo un ejemplo, Ciudad de México, pues es típico que vayas a Xochimilco, que vayas al Zócalo, que vayas a la Villa, a algunos destinos tradicionales. Cuando hay otros puntos para visitar, como Chimalistad, como los canales de Fuemanco, que son 30 kilómetros para recorrer, como los miradores naturales que hay en la ciudad, etcétera, etcétera, que ni siquiera los mismos chilangos que habitamos aquí en la Ciudad de México o en el Estado de México sabemos que existen. Obviamente hay destinos en el Estado de México y muchos otros estados fenomenales, pero hace falta precisamente generar la reactivación de no nada más los 10 destinos tradicionales, que podrían ser estos que te digo, Guadalajara, Monterrey, Cancún, Vallarta, Los Cabos, México. Hay otros destinos sensacionales que hace falta que se involucren todas las autoridades. El Chepe es otro ejemplo donde las aerolíneas corren por su cuenta, el ferrocarril por otro, el Estado por otro, cada quien hace lo que puede, pero te repito, no hay esa visión integradora en plan ejecutivo como no lo hay en materia de desarrollo turístico, pero tampoco en materia de infraestructura. Están construyendo cosas, están construyendo aeropuertos, el tren Maya, etcétera, pero hace falta precisamente generar una visión a mediano y largo plazo precisamente para que todo esfuerzo tenga esa rentabilidad y esa visión benéfica. El efecto dominó, el efecto, el círculo virtuoso que debería de generarse con todos estos proyectos. Sin embargo, mientras no haya una estrategia ejecutiva, un plan diseñado que no lo han hecho, te repito, y no es tan sencillo hacerlo, pues seguiremos dando tumbos con estos destinos desperdiciándose, contaminándose, desaprovechándose hasta que venga pues quizás algún extranjero a comprarlo y a dinamizarlo. Sí, 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 vengan de otro lado para precisamente detonarlo, ¿no? Fernando Gómez, yo te agradezco estos minutos para el auditorio de Conmega Noticias, ojalá podamos coincidir y pues de manera anticipada, pues básicamente a unas horas, feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Muchas gracias. Vamos a la pausa y regresamos con más. y regresamos con más. ¡Gracias! ¡Gracias!